Aswear Servicios Musicales invita a la ciudadanía oaxaqueña al segundo festival de ritmos artísticos de Oaxaca, el cual se realizará este miércoles 16 de noviembre en la Plaza de la Danza. Este festival dará inicio a las 14 horas del día 16 y concluirá hasta la primera hora del 17 de noviembre, en el marco de la celebración del Día del Músico. Azarel Hernández, organizador del evento, anunció que durante este festival se rifarán instrumentos musicales entre el público asistente, con el objetivo de atraer a los jóvenes a la música y alejarlos de los vicios. Con anterioridad, tenemos ya 16 participantes, unas 5 producciones musicales, 5 discos y van a presentar sus videos también, nos gustaría que nos acompañaran, va a haber un área que le vamos a llamar Gaceta Musical, donde van a poder adquirir todos sus productos de ellos, todo lo que son sus discos, esto es una promoción para ellos y les vuelvo a repetir, la idea central es la festividad del Día del Músico, pero lejos de ellos, en esta ocasión lo vamos a abrir al público en general. Es el segundo festival que realizamos, el primero lo hicimos a puerta cerrada y esta ocasión lo abrimos al público en general para que puedan ser participes la gente con nosotros. A puerta cerrada y en esta ocasión va a ser al público en general, esperamos contar con su presencia. Ese festival es más que todo una aportación a la sociedad oaxaqueña para que conozca y difundir este arduo trabajo que es el artista oaxaqueño. Detalló que el año pasado este festival se realizó a puerta cerrada, sin embargo, debido al éxito alcanzado, este año decidieron hacerlo público. Detalló que habrá más de 16 grupos y bandas musicales que interpretarán una gran diversidad de géneros musicales. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.